Te decimos Señor en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, en mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada viento, yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido buena, en mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada viento, yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy, de lo que yo Dios, a ti me partiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo mi ser a ti, entrego mi ser Señor Con todo mi corazón, con toda mi vida Dios, me adoramos Señor Es tu fidelidad, es tu gran amor Son tus bondades, te adoramos Señor Tu gran amor nos llena Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Es su forma de mirar Viendo todo bien o mal Aún así, Él cubre mi pesar Por fumar su fidelidad Es la voz, ay que no es Por a mí necesidad Hasta subir la tierra al mar Por probar su fidelidad Fidelidad Tan profunda Tan profunda Tan real En mi vida y caminar Me vas a su fidelidad Por tu fidelidad Es su forma de cuidar Cada paso en mí andar No importa No importa No a dónde llevará Por probar su fidelidad Por probar su fidelidad Tan profunda Tan profunda Tan real En mi vida y caminar Me vas a su fidelidad Me vas a su fidelidad Me vas a su fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo lo ves Grande Señor es tu fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda, tan profunda Tan profunda, tan profunda En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Me basta, me basta su fidelidad Me basta, me basta su fidelidad Son muchas cosas en mi mente Tú nos rescataste, tú nos rescataste Señor Ungiste mi cabeza con aceite Señor Y soy tu hijo Señor Y soy tu hijo, tú me has limpiado Tú me has, tú me has liberado Al derramado de su Santo Espíritu Sobre mi vida Ayúdame Señor Para permanecer en tus caminos Puedes decirle Señor Ayúdame Señor A permanecer en tus caminos Pero Él quiere corazones limpios Corazones purificados Porque el Señor dice en su palabra Que Él es santo Sed santo porque yo soy santo Dice el Señor Y necesitamos tener corazones purificados Corazones limpios Corazones humillados en su presencia Corazones que necesiten de Él Corazones que cada día su presencia Me pose en cada uno de nosotros Corazones misericordiosos Corazones llenos de amor Es por eso Señor que te necesitamos Necesitamos de Ti Necesitamos de Ti Espíritu Santo Para que Tú nos ayudes Señor Para que Tú nos ayudes A caber del Espíritu Santo Para ser esos corazones Para tener esos corazones limpios Te adoramos Señor Y aunque el mundo Aunque el mundo se burle de nosotros Aunque quizás haya muchas personas Que vayan en contra de nosotros Nosotros tenemos a ese pal de amoroso Tenemos a ese pal de cuidador Ayudador Que nos sostiene Él dice yo te sostengo Con mi mano derecha Y te dice no te vas Yo te ayudo Él nos sostiene Él nos sostiene Tu misericordia Señor es para siempre Te adoramos Señor Te adoramos Padre Santo Tú eres omnipresente Tú eres omnipresente Señor Y podemos sentir nuestros planes Señor Porque Tus planes son mejores que los nuestros Te adoramos Señor Podemos decir Oh Tu fidelidad Oh Tu fidelidad Cada momento Cada momento La veo en mí Nada me falta Pues tu comprobés Todo comprobés Grande Señor Es Tu fidelidad Nuevamente Oh Tu fidelidad Oh Tu fidelidad Oh Tu fidelidad Cada momento Cada momento Cada momento La veo en mí Nada me falta Al campo Pues Todo comprobés Grande Señor Es Tu fidelidad Es Tu fidelidad Bueno eres Señor Tú nos das paz Nos das gozo Todo comprobés Señor Te adoramos Cuanto bendice En el nombre del Señor Aleluya Te damos de Tu presencia Sobre Tus hijos Señor Aleluya Yo cantaré a Ti Señor Danzaré con todo mi ser Mis labios Mis labios Te glorificarán No es Tu presencia No es Tu presencia No es Tu presencia Te adoramos de Tu presencia No es Tu presencia Yo cantaré a Ti Señor Yo cantaré a Ti Señor Yo cantaré a Ti Señor Lanzaré con todo mi ser Yo cantaré a Ti Señor Pues tu presencia está aquí Es tu presencia que me hace cantar Es tu presencia que me hace cantar Es tu presencia que llena mi boca de brisa Que llena mi ser de alegría Yo más tan helado en mi vida Es tu presencia Señor Es tu presencia que me hace cantar Es tu presencia que me hace cantar Es tu presencia que llena mi boca de brisa Que llena mi ser de alegría Yo más tan helado en mi vida Es tu presencia acerdo Es tu presencia que llena mi boca de brisa Es tu presencia que llena mi boca de brisa Es tu presencia que llena mi boca de brisa Es tu presencia que llena mi boca de brisa Es tu presencia que llena mi boca de brisa Y tú llena mi boca de brisa O llena mi boca de brisa Es tu presencia que llena mi boca de brisa Eres digno de Suprema, alabanza Eres digno de Suprema, alabanza Eres digno, voy a cantarlo Eres digno de Suprema, alabanza Eres digno de Suprema, alabanza Eres digno de suprema alabanza Eres digno de suprema alabanza Hoy cantamos al santo, al santo de Israel Te adoramos Señor Aquella noche fue mi ser concierto Con el pueblo de Israel Que hoy en día con nosotros te adoramos Señor Felizca nuestra vida Señor La libertad, la sagrada, la restauración Señor Llena de paz, llena de gozo Señor Llena de gozo, llena de tu paz Señor Llena de tu paz Señor Llena de tu paz Señor Llena de tu paz El santo de Israel está aquí Y haber sentido, cumplo y poder Su nombre es Jehová Y fuerte y valiente Él ha de poder Ahora vamos, alabamos, alabamos, alabamos Reinaré, su nombre es Jehová y fuerte y valiente, el único don, y amamos tu nombre Señor, con toda tu fuerza de nuestro corazón, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Reinaré, su nombre es Jehová y fuerte y valiente, el único don, y amamos, exaltamos solenzando el caer, adoramos Alabamos y saltamos en el santo del jardín Alabamos y saltamos en el santo del jardín Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente, el único lugar Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente, el único lugar Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente, el único lugar Cristo, 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 Cristo Aleluya Aleluya, bendito sea tu nombre Dios En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Tendremos toda la gloria, toda la gloria, toda la honra, la adoración, la alabanza Es para el Padre, es para el Hijo, es para el Espíritu Santo de Dios Hermano dispón tu corazón, dispón tu mente, dispón tu alma Disponte para venir a buscar la presencia de Dios Para buscar el rostro del Señor Teniendo la confianza de que aunque esté en momentos difíciles En momentos de crisis, en momentos de obstáculos Ese Dios al cual tú vienes a buscar en esta hora Ese Dios tiene todo el poder para suplirle Para ayudarle en medio de esas pruebas, en medio de esas necesidades Somos iglesia misionera, embajadores de Cristo Reconciliando al mundo con Dios Amados hermanos, vamos a disponernos para dar inicio a este culto Démosle gracias a Dios Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias Por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa Para alabarte, para bendecirte, para exaltarte Para declarar que sólo tú eres el único Digno y merecedor de toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza Gracias Señor por este tiempo tan maravilloso Señor Muy bien amados hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios Vamos al primer libro Vamos a Génesis capítulo 22 Versículos del 1 al 14 Génesis capítulo 22 Versículos del 1 al 14 Dice así la palabra de Dios La leo para todos en el nombre del Padre Del Hijo y bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham Y él respondió Eme aquí Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaad A quien amas Y vete a tierra de Moriad Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana Y en el bardo su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaad su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Espera aquí Con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña Del holocausto Y la puso Sobre Isaad su hijo Y él tomó En su mano el fuego Y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaad a Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Eme aquí Mi hijo Y él dijo He aquí El fuego y la leña Más Donde está el cordero Para el El holocausto Y respondió Abraham Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron Al lugar Que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató A Isaad su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar A su hijo Entonces el ángel De Jehová Le dio voces Desde el cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Eme aquí Y dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas Nada Porque ya Conozco Que temes A Dios Por cuanto No me rehusaste Tu hijo Tu único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar Versículo 14 De su hijo Y llamó Abraham El nombre De aquel lugar Jehová Proveerá Por tanto Se dice hoy En el monte De Jehová Será provisto Vamos a cerrar Nuestros ojos En esta hora Amado Padre Celestial Te damos Gracias por tu palabra Tu palabra Viva y eficaz Más cortante Que toda espada De los filos Pasará el cielo Y la tierra Más tu palabra Permanecerá Para siempre Que esta palabra Mientras Tú me das El privilegio De enseñarla De predicarla Y de exponerla Señor Todos los oyentes Sean ministrados Señor Y tu gloria Descienda Toda la honra Y la alabanza Son para ti En el nombre De Jesús Amén Muy bien Amados hermanos He titulado Esta predica ¿Qué es lo que Más te cuesta Dejar? ¿Qué es lo que Más te cuesta Dejar? Cuando hablamos De dejar O que tenemos Que irnos Hacia otro lugar O despojarnos De algo O alguien Esto siempre Nos va a afectar Ya sea En nuestra relación Como pareja Con los hijos En la vida espiritual Emocional Laboral Material Material Financiera Y económicamente En otras palabras Dejar algo O alguien Nunca será fácil Esto también Nos va A desestabilizar En nuestra vida Y afectará También Nuestro corazón Amados hermanos Ahora quiero Que analicemos Este pasaje Y miremos ¿Qué fue lo que Le pidió Dios Abraham Que dejara? En primer lugar Lo que Dios Le dijo Fue Sacrificame A Isa ¿Qué fue lo que Le dijo? Sacrificame A Isa Isa Representaba Amada iglesia Todo para Abraham Ya que era El hijo De la promesa Por el cual Junto con su esposa Sara Habían esperado Muchos años Para que el Señor Les cumpliera Esa promesa Y fielmente Dios La cumplió Porque Él es fiel Y verdadero Y lo que dice Lo cumple Dice su palabra Que él no es Hombre Que mienta Ni hijo Hombre Para que se arrepienta Y que nada Es imposible Para él Iglesia Y personas Que nos ven A través De las redes Te hago esta pregunta ¿Te ha pedido Dios Que deje algo O alguien Por agradarlo A él? Si te ha pedido Dios En otras palabras Al igual que Le dijo Abraham Le ha pedido Que sacrifique Un Isa Miren hermanos Abraham Lo hizo Lo hizo Y esto Agradó Al corazón De Dios No es fácil Dejar algo Alguien Cuando el Señor Nos pide Ya que esto Implica Nuestras Emociones Carácter Y el corazón Pero hermanos Si usted Quiere que Dios Lo use Y cumpla El propósito Que se ha trazado Para usted Debes estar Dispuesto A sacrificar Ese Isa Que Dios Te pide Que lo deje En su camino Ya que Este En la piedra Quizás Que no te ha Permitido avanzar Más en el propósito Con Dios 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 Nos pide Que Que Sacrifique A ese Isa Nos va A demandar Que tengamos Obediencia Fe Confianza En el Y que Él Nos va A ayudar Hermanos A través De la palabra Encontramos Muchos hombres Y mujeres Que en algún Momento De sus vidas Sacrificaron Una Isa José Un hombre Joven Que fue Vendido Por sus hermanos Separado De su padre Pasó Una serie De problemas Circunstancias Pero llegó A ser El gobernador De Egipto También Moisés También Daniel David Que tocó Luchar Con ese Goliat Otros Que no podían Pasar Por alto Otra persona De gran Importancia Que no se Podría Pasar Por alto A través De esta Enseñanza Es Jesucristo El hijo De Dios Quien Dejó Su trono En el cielo Junto a su Padre Rodeado De ángeles Y en una Eterna Felicidad Quien También Tuvo Que sacrificar Un Isaac En su Vida Y era Dejar Algo Y fue Su trono Y fue Venir A morir Por ti Y por Mí El mundo Entero A través De la Cruz Del Calvario Este Este es Un momento Para Reflexionar Iglesia Dios O El mundo Dios O El estatus Dios O El Profesionalismo Pero Pero en el Amor Del Señor Yo le invito A que decidas Por Dios Y que recibas A su hijo Jesucristo En su corazón Y también Sea lleno De su santo Espíritu Y como resultado De todo esto Nazca De nuevo Y reciban La vida Eterna Recuerda Lo que dijo El apóstol Pablo Galatas 2 20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Más Vive Cristo En mí Hermanos Cuando hay que Sacrificar Algo Por causa Del Señor Siempre Nos va a costar Pero es la mejor Opción Que debes tomar Dios le bendiga Buenas noches Dios le bendiga Queridos hermanos En esta noche Damos la bendición A todas las personas Que se conectan Por las redes sociales Amén Y vamos a orar Para bendecir Esta noche Amén Bendito Dios Y Padre Te damos gracias Por esta noche Señor Gracias por la vida Mis hermanos Señor Gracias Señor Por esta palabra Tuya Que has traído Esta noche Señor En el nombre De Jesús Señor Bendecimos Señor La vida Mis hermanos Señor Que en esta noche Haya sanación Haya restauración En el nombre De Jesús Te damos gracias Amén Y Amén Los invito Ahí en sus casas Que vayamos A la palabra De Dios En segunda Tesalonicenses Uno Del cinco Al diez En la Vamos a leer En la NTV Segunda Tesalonicenses Uno Del cinco Al diez Amén Y la palabra De Dios Dice Y Dios Usará Esa persecución Para mostrar Su justicia Y para hacerlo Digno De su reino Por el cual Sufre En su justicia Él le dará Su merecido A quienes Los persiguen Y Dios Le brindará Descanso A ustedes Que están Siendo Perseguidos Y también A nosotros Cuando el Señor Jesús Aparezca Desde el cielo Él vendrá Con sus ángeles Poderosos En llamas de fuego Y traerá juicio Sobre los que No conocen a Dios Sobre los que Se niegan A obedecer La buena noticia De nuestro Señor Jesús Serán castigados Con destrucción Eterna Separados Para siempre Del Señor Y de su De su glorioso Poder Aquel día Cuando el venga Recibirá gloria De su pueblo Santo Y alabanza De todos Los que creen Esto también Los incluye A ustedes Porque creyeron Lo que le dijimos Amén Acerca de La palabra De Dios En segunda Tesalonicenses Uno Cinco Al diez Nos enseña La obediencia La constancia Que tenía Tesalónica A pesar de Persecuciones A pesar de Que estaban Sufriendo Ellos tenían Una esperanza Ellos tenían Algo Que los Hacía creer Algo que Los fortalecía Amén Que era La venida De Cristo Al vivir Por Cristo Experimentaremos Problemas Porque estamos Tratando de ser El pueblo De Dios En un mundo Perverso Algunos dicen Que los problemas Son la consecuencia Del pecado Y la falta De fe Pero Pablo Enseña Que pueden ser Parte del plan De Dios Para los creyentes Nuestros problemas Nos pueden Ayudar A mirar Hacia arriba Y hacia adelante En lugar De mirar Hacia atrás En Marcos Trece Del Marcos Trece Treinta y Treinta y Seis En la Reina Valera Nos dice Velad pues Porque no sabéis Cuando vendrá El Señor De la casa Si al anochecer O a la Medianoche O al canto De gallo O a la mañana Para que cuando Venga De repente Os haya Durmiendo Amén Y en Filipenses Tres Tres y Catorce Nos dice Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya Alcanzado Pero una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que Queda Atrás Y extendiéndome A lo que Está Adelante Prosigo A la Meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Amén Ayudando A formar Que un Carácter Firme En Cristo Amén Romanos Cinco Del tres Al cuatro Nos dice Y no solo Esto Sino que También Nos gloriamos En las Tribulaciones Sabiendo Que la Tribulación Produce Paciencia Y la Paciencia Prueba Y la Prueba Esperanza Amén Y nos Pueden dar Oportunidades Para consolar A otros Que También Están En dificultades Romanos Cinco Ah ya Lo dijimos Perdón A consolar A otros Que están Teniendo Dificultades En Segunda Corintios Uno Del tres Al cinco Que nos Dice Bendito Sea el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Padre Misericordia Y Dios Y Dios De toda Consolación El Cual Nos Consuela En Todas Nuestras Tribulaciones Para que Podamos También Nosotros Consolarnos Que Están En Cualquier Tribulación Por Medio De la Consolación Con Aunque Nosotros Somos Consolados Por Dios Porque De la Manera Que Abunda En Nosotros Las Aflicciones De Cristo Así También Por El Mismo Cristo Nuestra Consolación Amén Nuestros Problemas Y los Problemas De Ustedes Muy bien Podrían Ser Un Indicador De Que Estamos Tomando Una Postura En Cristo El Consuelo Tiene Dos Dimensiones Según Lo Que Menciona Pablo Podemos Ser Consolados Al Tomar En Cuenta Que Nuestros Sufrimientos Nos Fortalecen Ayudándonos A Estar Listos Para El Reino De Cristo También Podemos Ser Consolados En El Hecho De Que Un Día Cada Uno Estaremos Con Dios Entonces Será Corregido La Sentencia Será Dada A Conocer A La Maldad Y Terminará Todo Amén La Pena Eterna La Perdición Que Pablo Describe En El Lago De Fuego El Lugar De Separación Eterna De Dios Aquellas Personas Que Han Sido Separados De Dios En La Eternidad Ya No Tienen Ninguna Esperanza De Salvación Cuando Ya Estén Allá Cuando Ya Ellos Esas Personas Que No Han Creído En Cristo Se 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 Vean En En Ese Lugar Va A Ser Algo Tremendamente Yo Lo Digo Espantoso Algo Indiscretible Que Yo Sabiendo De Que Alguien Le Habló Alguien Le Dijo Para El Lugar Donde Iban Y No Hicieron Caso Allá Es Donde Va A Venir Ese Arrepentimiento Real De Esas Personas Que No Aceptaron A Cristo No Lo Reconocieron A Pesar De Que Nosotros Le Hablemos A Pesar De Que Estemos Ahí Insistentes Que Cuando Nosotros Salimos A Evangelizar Salimos A Predicar La Palabra Ellos Se Enojan Nos Pueden Llegar A Insultar Hacernos El Feo Muchas Cosas Que Nosotros Vemos Y Que Sentimos Cuando Llevamos La Palabra De Dios Ese Reconocimiento Ese Reconocer Allá Cuando Estén En El Lago De Fuego Va Ser Muy Tarde Por Eso Nosotros Como Cristianos Como Pablo Lo Escribe En Segunda De Tesalonicenses Que Ellos Estaban Abatidos Estaban Perseguidos Estaban De Pronto Humillados Pero Pablo Le Dice Tranquilos Ya Viene La Recompensa Tranquilos Ya Viene El Castigo Para Esas Personas Que Los Están Humillando Que Los Están Persiguiendo Sigan Así Fortalezcas En Su Fe No Pierdan El Rumbo No Pierdan El Camino Eso Es Lo Es Llegar A Ser Como Cristo Romanos 8 29 Dice Porque A los Que Antes Conocí Pero Lo Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conformes A La Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos Este Es Un Proceso Gradual Nosotros Llevamos Ese Cambio Día Tras Día Tras Día Nosotros Debemos Cambiar Cambiar Fortalecernos No importa La dificultad Fortalecernos Para ese Llamamiento Amén Y será Completado Como Veamos A Cristo Cara A cara Primera Juan 3 2 Que nos Dice Amados Ahora Somos Hijo De Dios Y Aún No Se Ha Manifestado Lo que Hemos De Ser Pero Sabemos Que Cuando Él Se Manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Le veremos Tal Como Él Es Ser Dignos De Su Llamamiento Significa Querer Hacer Lo Que Es Correcto Y Bueno Así Como Cristo Lo Hizo Todavía No Somos Perfectos Pero A medida Que Dios Trabaja En Nosotros Nos Movemos En Esa Dirección Amén Entonces Esta noche Hermanos Que Dios Nos Bendiga Todos Los Días Que Nos Fortalezca Y Que Él Nos Ayude A Que Nosotros Por Medio De La Palabra Por Medio De La Oración Que No Caigamos En Es En Esos Pecados Y En Esas Cosas Que Nos Brinda El Mundo Amén Dios Le Bendiga Le Invito A Que Vayamos A La Palabra Del Señor En Lucas Dos Treinta Y Seis Al Treinta Y Ocho Y Vamos A Leer La Palabra Del Señor En El Nombre Del Padre Del Hijo Bajo La Unción Y Guianza Del Espíritu Santo Lucas Dos Treinta Y Seis Al Treinta Y Ocho Estaba También Allí Ana Profetiza Hija De Fanuel De La Tribu De Hacer De Edad Muy Avanzada Pues Había Vivido Con Su Marido Siete Años Desde Su Virginidad Y Era Viuda Y Hacía Ochenta Y Cuatro Años Y No Se Apartaba Del Templo Sirviendo De Noche Y De Día Con Ayunos Y Oraciones Esta Presentándose En la Misma Hora Daba Gracias A Dios Y Hablaba Del Niño A Todos Los Que Esperaban En La Redención En Jerusalén Gracias Padre Celestial Por Tu Palabra Señor Pues Tu Palabra Es La Verdad Tu Palabra Señor Es La Que Nos Infunde Aliento La Que Nos Enseña La Que Nos Fortalece Y Nos Capacita En el Nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y Esta Corta Meditación Se Titula Ana La Mujer Profetiza Que Entendió Lo Que Era Servir A Dios Ana La Mujer Profetiza Que Entendió Lo Que Era Servir Al Señor La La Verdad Leyendo La Palabra Y Escudriñándola Me Impactó La Historia De Esta Mujer Que Nos Relata El Libro De Lucas Dos Treinta Y Ocho El Evangelio De Lucas Dos Treinta Y Ocho Treinta Y Seis Y Treinta Y Ocho Fue Una Mujer Que Dice La Palabra Del Señor Que Esta Sierva Quedó Viuda Ella Se Casó Muy Joven Si Se Dice Más o Menos Que Tenía Quince Años Vivió Siete Años Con Su Esposo Y Su Esposo Partió Pero Ella Después De Que Su Esposo Partió Algo Que Me Impacta Es Que Ella No Entró En Depresión En Angustia Ni Tampoco Buscó Otro Esposo Sino Lo Que Esta Sierva Del Señor Hizo Fue Irse A Servir Al Señor En El Templo Amén Damos Gloria A Dios Por Esas Personas Que Sirven A Dios En El Templo Damos Gracias Al Señor Por Esas Personas Que Sirven Al Señor En Las Calles Amén En Los Barrios En Las Comunas Damos Gracias Al Señor Por Esas Personas Pero Si La Biblia Nos Relata De Esta Mujer Ana Profetiza Es Porque Ana Fue Una Mujer Importante Para El Señor Y Por Eso Está Escrita En La Biblia Y Porque Esta Mujer Era Importante Para El Señor Porque Ella Entendió Lo Que Era Humillarse Delante De La Presencia De Dios Ella Entendió Que Su Fuerza Ella Entendió Que Su Fortaleza Venía De ¿Quién? De Dios Y Ella Dijo Bueno Tal Vez Pensaría Me Quedé Viuda Pero Ahora Me Voy A Refugiar En Mi Esposo En Mi Padre Celestial Y Del Templo No Me Apartaré Pero Mire Si Leemos La Palabra Del Señor En La NBI Dice Lucas 2 37 B Nunca Salía Del Templo Sino Que De Día Y Noche Adoraba Dios Con Ayunos Y Oraciones Nunca Se Apartaba Del Templo Mi Amado Hermano Nunca Esta Mujer Se Iba Estaba De Día Y De Noche En Oración Y Ayuno Buscando La Presencia Del Señor Y Nunca Tampoco Le Falto Nada Nunca Le Falto Nada Porque Dios Estaba A su Lado Porque Dios La Ayudaba Porque Dios La Sostenía Porque Aunque Ya Tenía Edad Avanzada Ella Seguía Creyendo En Dios Ella Seguía Orando Ella Seguía Clamando Ella Seguía Intercediendo Iglesia Y Eso Es lo Que Dios Quiere Eso Es lo Que Dios Quiere Y Yo Admiro Esas Personas Que Han Dejado Todo Por Seguir A Cristo Yo Yo Admiro Esas Esas Personas Que Han Entregado Su Corazón Y Todo Lo Que Son Y Que Nada Las Derrumba Sino Que Siguen Avanzando Con El Señor Esos De Almirar Hermano Y Si Usted De Esas Personas Usted Se Considera Una Ana O Tal vez Un Elías O Si Que Claman Le Felicito Hermano Le Felicito Porque Créame Que El Señor Tiene Cuidado De Sus Hijos Y Nada De Lo Que Hagamos En La Obra Del Señor Será En Vano Todo Tiene Su Recompensa Iglesia Todo Tiene Su Victoria El Señor Nos Consuela A Través De Los Ayunos Y De Las Oraciones Esta Mujer Fue Fortalecida Porque Ella Dijo Me Voy Al Templo Pero Me Voy A Orar Me Voy Ayunar Me Voy A Enamorar Poderoso Terrenal Pero Ahora Me Voy A Fortalecer En Dios En El Poderoso Y Dice Que Ella Era De La Tribu De Hacer ¿Verdad? Y Investigando Que Era Esta Tribu De Hacer Dice Que La Tribu De Hacer Era Donde Venían Los Mejores Alimentos Era El Mejor Alimento Hermano Es Un Deleite O sea Ellas Se Deleitaban El Padre Así Como Cuando Usted Se Deleita Cuando Le Ponen Algo Bien Rico Una Comida Bien Rica O Un Postre ¿Verdad? Pero Ella Se Deleitaba En La Presencia Del Señor Que Así Como Nosotros Nos Alimentamos De La Comida Que El Señor Nos Da Sólida También Nos Podamos Deleitar Deleitar De La Presencia Del Señor Esta Profetiza Se Entendió Que Su Mejor Alimento Y Deleite Venía Que Viviera Pero A veces Los Hombres O La Humanidad No Hacemos Como Hizo Ana La Profetiza Sino Que Cuando Nos Ocurren Cosas Difíciles Tal Vez Buscamos Consolar Nuestros Vacíos En El Mundo En Los Amigos En Otras Cosas Menos En Dios Y Le Cuento Amada Iglesia Que No Encontraremos Ningún Deleite En Eso Encontraremos Deleite Y Paz Para Nuestra Alma Cuando Buscamos Del Señor ¿Verdad? Tremendo Tremendo Esa Enseñanza Que Me Da Ana A Mi Vida Y Que La Enseñanza Que Me Da Ana Mi Vida También Sea Una Enseñanza Para Usted De Servir Al Señor Aun Sin Fuerzas Aun Cuando No Tenemos Ganas Porque A veces Estamos Con El Humor Muy Alto Estamos Sin Problemas Y Es Facilito Servir Pero Cuando Están Las Dificultades Ay 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 Pero Aún Así Debemos Buscar El Rostro Del Señor Esta Mujer No Se Apartó Del Templo ¿Verdad? Y ¿Sabe Cuál Fue La Gran Recompensa Que Recibió Ana De Todos Los Años Que Sirvió Y Era De Edad Muy Avanzada Porque Cuando Ella Dedicó Su Vida Al Servicio Era Joven Pero Dice Que Ya Estaba Oraciones En Los Ayunos Dios Le Mostró Que Venía Su Redentor Que Era Jesús Y Algo Que Estremece Mi Corazón Que Esta Mujer Vio A Jesús Bebé Cuando Fueron A Presentarlo Al Templo Dios Le Dio Esta Gran Victoria Tal Vez Dios Le Mostró Hacía Mucho Tiempo Que Le Iba En Viar A Su Salvador Pero Ella Lo Pudo Ver Con Sus Ojos La Palabra Del Señor Me Habla Dice Esta Presentándose En La Misma Hora O sea Ella Estaba En El Momento Cuando Los Padres De Jesús Llevaron A Jesús A Presentar Al Templo Dice Que Ella Daba Gracias A Dios Y Hablaba Del Niño A Todos Los Que Esperaban En La Redención En Jerusalén Ella Ya Sabía Ella Ya Sabía Que Jesús Era El Salvador Que Aunque En Ese Momento Era Un Bebé Dios Dios Lo Iba A Ser El Salvador De Todos Nosotros Amén Que Maravilloso Hermano Que Maravilloso Y Como Dios Le Mostró Esto Por Su Constancia Por Su Amor Por Su Entrega Amén Por Sus Ayunos Por Sus Oraciones Y Nada A Esta Mujer Le Faltó Así Que Si Usted Está Dudando De Cómo Hago Tal Cosa Cómo Soluciono Hago La Obra El Señor O No Sígalo Haciendo Porque Mire La Palabra El Señor Nos Habla De Muchos Siervos Que Entregaron Su Vida A Cristo Y Que Le Sirvieron Hasta El Último Momento Y La Biblia No Nos Dice Que Les Faltó Dios Siempre Lo Sostuvo Entonces Les Concluyo Diciéndoles Anhelemos Ser Ana Y Tomar Decisiones Por Dios Importantes Que Usted Pueda Tomar Decisiones Por Dios Muy Importantes Así Que Yo Le Invito A Ponerse Sobre Sus Pies Y Vamos A Orar Vamos A Orar Para Que Dios Haga En Su Vida Ese Corazón De Adorador De Ayunar Y De Interceder Padre Te Damos Gracias Señor En El Nombre De Jesús Gracias Por Tu Amor Y Misericordia Señor Gracias Por Estos Maravillosos Testimonios Que Nos Das En La Palabra Señor De Estos Hombres Señor De Esta Mujer Como Ana Señor Que Entregó Su Vida Señor Después De Que Que Objuda A Servir Señor En El Templo Señor Que Así Dios De Los Cielos Nosotros Podamos Señor Servirte Todos Los Días Que Vivamos En Esta Tierra Y Si Usted Que Me Está Escuchando Mi Amado Amigo Y Usted No Ha Recibido A Cristo Déjame Decirle Que No Está En La Transmisión Equivocada Está En El Lugar Preciso Porque Dios Le Ama Tanto Y Dios No Quiere Que Usted Se Pierda Sino Que Usted Proceda Al Arrepentimiento La Palabra De Dios Dicen Romanos Diez Diez Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Pero Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Y El Trece Dice Porque Todo Aquel Que Invocar El Nombre Del Señor Será Salvo Dios Quiere Que Usted Sea Salvo Dice La Palabra Yo estoy A la Puerta Y llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entraré A Él Cenaré Con Él Y Conmigo Así Que Le Invito A Que Cierre Sus Ojos Y Levante Sus Manos Y Le Diga Señor Jesús Yo Te Eterna Hoy Hoy Renuncio A Toda Maldición Que Heredé De Mis Padres Abuelos Tatarabuelos Maldiciones De Pobreza De Ruina Miseria Escasez Hoy Renuncio A Toda Perversión Sexual En La Conducta En El Nombre De Jesús Y Declaro Que A Partir De Este Momento Ya No Vivo Yo Sino Que Cristo Vive En Mí Le Felicito A Usted Que Ha Hecho Esta Oración Y Le Invitamos A Que Se Congregue A Que Busque Del Señor A En Intimidad Así Como Lo Hacía Ana Para Dios No Hay Nada Imposible Y Quiero Orar Por Los Enfermos Quiero Orar Por Su Necesidad La Palabra De Dios Dice Que Todo Le Es Posible Entonces Creyendo En Su Corazón Que Para Dios No Hay Nada Imposible Vamos Orar Bendito Dios Y Padre Celestial En El Nombre De Tu Hijo Amado Jesucristo Señor Yo Te Presento En Esta Hora A Los Enfermos Dios Presento A Los Enfermos Espíritu Santo Que Están En Las Clínicas En Los Hospitales Señor En Los Campos Dios Amado Señor Y Te Pido Padre Celestial Que Sea Usted Glorificándose En Sus Cuerpos Que El Espíritu Sobre Todo Lo Que Se Está Muriendo Sobre Todo Lo Que Está Muerto Yo Declaro Que El Espíritu De Dios Sopla Vida En El Nombre De Jesús De Nazaret Señor Conforme A Tu Voluntad Tú Te Glorificas Señor Sobre Ese Familiar De Mi Hermano Tú Te Glorificas En Esa Necesidad Padre Celestial Dios Todo Poderoso Te Alabamos Y Te Bendecimos Dios Suple La Necesidad Que Tiene Cada Uno De Mis Hermanos En El Hogar En La Economía En Sus Empleos Señor Con Sus Hijos Padre Tú Tienes El Control De Todas Las Cosas Porque Tú Eres El Padre Todopoderoso Tú Eres El Que Abre Los Cielos Señor Tú Has Propuesto Señor Has Prometido Estar Con Nosotros Todos Los Días Que Vivamos En Esta Tierra Y Que Nada Nos Faltará Dios Abre Las Ventanas De Los Cielos Señor Y Derrama Señor Esas Bendiciones Que La Iglesia Necesita Bendice Señor Cada Uno De Los Grupos Familiares De La Iglesia En Casa Dios Amado Bendice Señor Todo Lo Que Se Haga Dios En Este Lugar Señor Todo Lo Que Quieran Hacer Los Líderes Que Para Gloria Tuya Señor Respáldalos Y Ayúdalos En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Somos Su Iglesia Misionera Embajadores De Cristo Ubicados En La Carrera La Calle 45 Carrera 14 B 100 Chorreras De Don Juan En La Hermosa Ciudad De Bucaramanga Así Que Le Mandamos Un Abrazo Grande Que La Paz De Dios Y El Amor Del Espíritu Santo Este Sobre Cada Y Gobierne Sus Corazones En Cristo Jesús Dios Les Guarda Y Les Bendiga